Ahora sí, querido público, se ha parado la música y cuando la música se para la gente se queja y hace ruido ¡¿Dónde está ese ruido?! Bueno, gracias, querido público Vamos a presentar a una de las estrellas de esta noche Esta noche viene representando a la formación SFXBit Hicieron historia a Ken Lula, un remix alucinante Rasco y Easy, desde Extremadura, SFXBit DJ Easy SFXBit Easy I love Retro Retro Frequency Soul DJ Easy SFXBit Sí Fállido 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 F boys Fállido 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 жиз DJ EZ SFX DJ EZ 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 ¡Vamos! ¡Y si, 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 si! ¡Vamos! 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 ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver qué pasa esa gente de la Sierra de Cádiz! ¡Vamos a ver qué pasa! 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 ¡Vamos a ver qué pasa!